Más de lo mismo, aquí y hoy. El Buchaneva, el árbitro pita y señala falta. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Quizás es mucha distancia para un tiro directo. ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Un gol sensacional! Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, ¿eh? Era imposible detener ese disparo. Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡Ciego! Marca el cuarto de esta temporada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.